Muy bien. Estudiando la lección en el día lunes, nos encontramos con una palabra que en realidad tiene un grande y profundo significado, y esto es a saber, elegidos. Tú has sido elegido por Dios con un propósito especial y particularmente para la salvación. Yo he sido elegido por Dios también, igual que tú, para salvación hemos sido elegidos. Oiga bien, desde antes de la fundación del mundo, aunque en nuestra iglesia y en el mundo cristiano hay una controversia entre si fuimos elegidos uno para salvación y otro para perdición. La verdad es que tú escoges, yo escojo ser salvo o no, porque Dios da un regalo, te ofrece el regalo, pero si tú no lo escoges, si tú no lo recibes, entonces tú mismo decides no recibir el don de la salvación. Al leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, aquí nos dice claramente lo que Pedro está escribiéndonos de manera bien clara. Digo escribiéndonos porque nosotros también somos llamados por Dios. Versículo 2 de primera de Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Aquí es bien claro, la Biblia nos está diciendo, oiga bien lo que está diciendo, ponga mucha atención, esto es muy importante. Somos elegidos por la presencia, o sea, estamos hablando de una ciencia divina. Y además de esto, dice Dios el Padre, nos eligió para santificación y en el proceso de esa santificación, obedecer. Pero también al obedecer, dice que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En otras palabras, el derramamiento de sangre de Cristo rociado sobre nosotros, significa que es para perdón, para limpieza, para expiación. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice un poco más acerca de este asunto y nos lo amplía, solo para aclarar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, Algunos piensan que algunos han sido elegidos para perdición y otros salvación, pero no, la Biblia es clara. Dice aquí, versículo 9 de capítulo 3 de segunda de Pedro, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Como es Dios, es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando usted procede al arrepentimiento, usted lo que está haciendo es recibiendo esa herencia de una vez en esta tierra y preparándola para aquel gran día. Dice aquí claramente, Ya sea que estuviésemos escribiendo específicamente a creyentes judíos o gentiles, Pedro estaba seguro de una cosa. Eran elegidos según la presencia de Dios el Padre. Y debemos de ser cuidadosos con esto para estar bien claros. No significa que Dios destina a unos para perderse y otros para salvarse. No, no, no. Aquí dice claramente que Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al arrepentimiento. Todos hemos sido elegidos para salvación. Y podría decir que la parte que clara todo esto se encuentra en primera de Timoteo, Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, dice así. Porque el cual quiere, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que todos los hombres sean salvos. La escritura deja en claro que el plan de Dios es que todos sean salvos. Además, Dios preparó este plan desde antes de la creación de la tierra, según uno escogió él antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el propósito original, la meta, el blanco de Dios es que todos seamos salvos. Dios predestinó a toda la humanidad para la vida eterna. Esto significa que este plan de salvación es adecuado para todos, para que todos sean incluidos en la expiación. Esto significa que conoce de antemano cuál será su elección libre con respecto a la salvación. Es bien claro, Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí, hemos sido elegidos para salvación. Descubramos qué nos enseña la lección en el día martes y veamos cuál es el tema en este día con el tema que es temas centrales del libro de las cartas de Pedro.